Ha habido algunas preguntas sobre una potencial discrepancia sobre el posible nombre de las 116 páginas perdidas del manuscrito original del libro de Mormón. Se les conoce como las planchas de Leí y un compendio del registro de Nefi, pero ¿cómo podrían haber sido ambos? Los lectores pueden profundizar en esta cuestión examinando la forma en que Jacob cambió el nombre del registro después de que Nefi se lo dio a él para continuar la obra. En Jacob capítulo 3 versículo 14 Jacob escribió, estas planchas se llaman las planchas de Jacob y fueron hechas por la mano de Nefi. Al ver cómo Jacob se refiere a su registro como suyo y también el de su hermano muestra que las páginas perdidas podrían haber sido conocidas como de Leí y también de Nefi, especialmente porque fue Nefi que copió el registro de Leí en las planchas. Y ahora ya sabes por qué.